Hola, hola, buenos días mis lindos suscriptores, aquí venimos con un bonito video, esperando que les guste, pues ahora miren mis señores, me voy a tragar sopa de pollo, hoy mi Dios me ha bendecido, como ven ustedes, miren, voy a hacer una misopita, así que los invito a ustedes que vengan a tomarse un poquito de sopa, junto conmigo, como ven ustedes aquí estoy esperando la verdura, porque voy a hacer una rica sopa de pollo, le voy a echar lorocos, le voy a echar papas, whisky, tomates, chile verde, pipián, por eso yo aquí miren, siempre haciendo misopón, aquí enseñándoles a ustedes pues verdad, con este bonito video, espero que les guste, aquí haciendo mis ricas sopas de pollo, pollito, desde la tienda, habano indio, porque no tengo indio señores, indio no lo lleva, pero bien, ahí vamos levantándonos, como Dios nos da la vida, pues Dios me ha dado una gran bendición hoy en este día, jueves, jueves, sí, hoy en este día juevesito, pues Dios me ha bendecido, yo voy a hacer una mi rica sopa, y no saben por qué, les voy a decir algo, porque dicen que va a venir, me van a venir a visitar, verdad, todavía, y entonces pues no los voy a esperar solo con los frijoles, no, tengo que esperarlos con siquiera un poquito de sopa de pollo, y allí, verdad, porque las visitas hay que esperarlas, y hay que darles la bienvenida, y miren como ven, miren, ahí tengo el gran poco de masa, miren, ahí tengo el gran poco de masa, pues como siempre yo, verdad, torteando, y comiendo con, para que comamos tortillitas calientes, para que ellos, cuando ellos vengan, yo ya tengo la sopa, y las tortillitas calientes, voy a tortear, mis señores, hoy, miren, gran poco de masa que tengo, verdad, porque la verdad, tengo invitados, y vamos a ver, pues, que los, que horas vienen, pero yo ya quiero, ya estoy lista, señores, para cuando ellos vengan, ya solo de servirles la sopa, ya, de comer, porque vienen cansados, y ustedes saben, pues, cuando uno sale, verdad, a visitar a una gente, llega cansado, porque en el camino, pues, no, no puede uno bajarse, y volver a treparse en el bus, pues, ellos ya no tardan en venir, ya va a pasar el bus de la, de la una, y van a venir cansados, supuestamente, ya me dijeron de que no se van a bajar, y entonces, yo lo estoy esperando con, lo voy a esperar con esta rica sopa, porque aquí, en la mañana, pues, como, almuerzo, al ser desayuno, bien, bien tarde, va, así es que yo, no me preocupo por comer, señor, miren, así estamos, ahorita, pues, está temprano todavía, para hacer esta rica sopa, y echar las tortillitas, bueno, ustedes, pues, las ricas sopas de pollo, y ahí los invito a ustedes, que vengan, pues, saluditos y bendiciones, ahí, a la niña Fidelina, a la niña Yolandita, a la niña Kaila, pues, que siempre está presente, verdad, y por ahí va a venir buquito a niña Kaila, por ahí anda buquito, o sea, él siempre me viene a visitar, y a él dio cuar de mi niño, a los, lo único, perece, que camine el otro, al caminar el otro, ya no se van a hacer los buquitos, no se van a hacer los dos buques, van a ir a verme, miren, pues, ahí estamos, va, el niño por ahí, ya, no tarde en venir por ahí, porque ya me dijo que va a venir a verme, así es que, aquí también no estoy esperando a buquito, a buquito el chiquito, el grandecito, el chiquito no, señor, el chiquito no puede caminar todavía, pues, los invito a una rica sopa, niña Fidelina, niña Kaila, niña Yolandita, niña Yuri, niña Francisca, ah, pues, aquí, miren, haciendo la sopita de pollo, y me le falta algo aquí, no sé qué es lo que me le falta, pero que, ya lo voy a ir a buscar, porque aquí todo tiene, miren, aquí tiene el tomate, el papa, el papa, el whisky, el pipián, el papa, y aquí tiene la, todo lo que se le pone, verdad, para que no eche mal, mal olor el pollo, y aquí el pollo lo tengo, y le voy a echar agua hirviendo, señores, porque también a mí no me gusta que el pollo se vaya haciendo más, porque el agua hirviendo le quita mucho el chiquillo, y, es como dicen, lavarlo con sal, verdad, pero a mí no me gusta lavarlo con sal, yo mejor le echo agua hervida, porque el agua hervida, pues, lo, lo, le quita todo, todo esto, miren, y a veces en la sopa todo esto queda, miren, y a mí no me gusta, no, si soy pobre y delicada, señores, miren, todo esto, todo esto que ven aquí, todo esto, lo hago hervida, se le, se le quita, todo esto, y ve, esto es lo que a mí no me gusta, miren, no, si, ve, todo esto, esto así, pues, ve, estos chiputes de sangre, yo se los voto, porque no, la sopa me salga blanquita, que no me salga negra, negra la sopa, y negra yo, los dos negros, así es que no, señores, que sea la sopa que sea chelita, va, por eso me gusta lavarlo, bien lavadito el pollo, y ya voy a traer el agua, como ven ustedes, ahí en el lavadero estoy tirando todo eso, y después le pego una lavada al lavadero con lejilla, y todo eso lo voto a la basura, ahorita no, ahí lo estoy tirando, miren, si va con el cochino, pero, pero así es la vista, antes de que me lo digan ustedes, señores, yo ya estoy diciendo, pero esto, después yo lo recojo, mis señores, porque la verdad, se me tapa el hoyo del lavadero, y esto, pues, por aquí tengo un palito donde jalo todo, ah, y aquí tengo un solo averinto, pero, porque la verdad que toda esta basurita, miren, la saco, la traigo de vuelta para arriba, porque el agua me la bota, miren, todo esto lo lavo yo, y esta basura, pues, la recojo, y la, la echo en un guacalito, no vayan a creer que ahí lo voy a salir en el lavadero, que se vayan, no, no, si, ahí, estoy cochina, pero no mucho, porque me gusta tener lavadito el lavadero, por tanta, tanto, tanta mosca, la verdad, y así, pues, no llama mosca el lavadero, miren, como ven ustedes, no hay mosca, pero lo que me están frijiendo, señores, no saben qué, las dan torteadas, eso sí me están frijiendo, bueno, saluditos y bendiciones para ustedes, pues, bendiciones ahí, espero que este video les guste, y denme en like, denme en vistas, porque eso es lo que yo necesito de ustedes, señores, que me ayuden con eso, va, y ahí con lo demás, pues, ahí vean ustedes más, pero la verdad, yo necesito que me den like, que me den vistas, niña Fidelina, niña Yolanda, niña Kaila, niña, ay, don, don Cipriano, don Minor, caramba, don Minor, don Ramón, también, que ya no sé nada de él, pues, pero, pues, y si, pues, también les digo algo, mis señores, si este video lo ven en Astralia, por favor, denme, háganmelo saber, si la niña Abby todavía existe, o, ya se vino para El Salvador, porque ella dijo que iba a venir aquí a El Salvador, y yo no sé nada de ellos, de ella, desde que perdí su número, pues, ya no me he comunicado con la señora Castaneda, es una señora muy buena, y, pues, espero que todavía esté, verdad, si está aquí en El Salvador, pues, y si está allá algún hijo, un familiar, que díganle que se acuerde de esta viejecita que la está esperando, bueno, saluditos y bendiciones, hasta el próximo video.